Hola, hola, ¿cómo están chicos? Feliz día. Hoy tengo un video súper emocionante que compartir con ustedes. Y la caja está grandísima. Ok, ahí está. Es de Shein. Este video es patrocinado por Shein. Muchísimas gracias a Shein por patrocinar este video y enviarme estas cosas que me emociona muchísimo compartir con ustedes. Ustedes saben, y si no saben, y si son nuevos por acá, estoy pues en una casa nueva. Estamos en la casa nueva. Si siguen mis videos, obviamente ya lo saben. Si no siguen y son nuevos, pues bienvenidas a mi casa, su casa. Y bueno, estoy pidiendo muchas cosas para la casa de organización. Ya saben, cuando uno quiere una casa nueva, uno quiere que todo sea espectacular, perfecto. Por supuesto, abajita en la cajita de información les voy a dejar el link, les voy a dejar un cupón de descuento. Y por supuesto, tienen que aprovechar porque estamos en la semana de Black Friday. Sí, de Viernes Negro. Así que tienen que aprovechar. Nuevamente les digo, les dejo el cupón de descuento y todos los links de todos los productos que estuve ordenando. Ustedes saben lo feliz que estoy de abrir esto porque ya me dirigía las cosas que estuve pidiendo. Y no solamente estamos en la semana de Viernes Negro y el lunes siempre hay un Cyber Monday. Entonces también pueden aprovechar, pero vamos a mostrarles lo que estuve ordenando. Vamos a empezar con esto, que ya saben que estamos en temporada de más o menos frío o por lo menos aquí ha estado siendo frío. Aquí en la casa de la finca hace más frío que en Orlando porque pues es más como montes, árboles y así. Es menos tropical. Y estuve pidiendo... Oh my God, esto me encanta. Miren, esta belleza. Miren qué lindo está. Para ponérmelo encima. Esto lo estoy pidiendo más que todo para utilizarlo el día de acción de gracia. Con algo de mangas y ponérmelo pues encima. Así. Esto está espectacular. Me encanta. Divino, divino. Y el color. Los que me conocen ya saben que es mi color favorito. Pedí esto, que ahora también estoy confundida porque creo que este era el que pedí para el día de acción de gracia. No sé, vamos a ver. Pero como les digo, cualquiera de los dos pues está bien. Es un vestido. Yo creo que voy a utilizar esto. Y como vamos a estar adentro, tampoco es que está afuera. Vamos a estar afuera. Voy a utilizar esto. Miren qué lindo. Obviamente ustedes en pantalla van a ver cómo me va a quedar. Divino. El material les digo que es... Miren. O sea, no se ve para nada cheap. Está súper linda la calidad. Yo lo pedí en talla S. Yo no sé si tenían XS. Lo pedí en S porque pues ya no estoy utilizando XS. Algunas cosas, unas que otras cosas todavía las puedo utilizar en XS. Pero bueno, los vestidos yo sí creo que los puedo utilizar en XS. Pero nada. Este lo pedí así. Miren lo lindo que está. Este bolsillo es pues de mentiras como por look. Y nada. Bello. Bello, bello, bello. Eso es lo único que pedí de ropa porque como les digo, yo podía pedir más ropa. Pero me quise enfocar en organización, en cosas para la casa. Miren, estoy pidiendo de esto y pedí varios. Bastantes, mejor dicho. Porque, miren, esto es... Pedí uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto es para mi closet. Este, si no me equivoco, es para guindar los zapatos. Porque nuestro closet como tal no tiene para poner zapatos ni nada por el estilo. Nuestro closet, eventualmente me gustaría ponerlo así, bien, bien bonito, con esas gavetas de Ikea. Me encantaría demasiado, pero obviamente eso sería para luego, no para ahorita. Pero estuve agarrando estos que esto es, como les digo, para poner tus zapatos. Creo que este es para zapatos porque estuve agarrando otro que es para cartera. Oh, no, perdón. Este es para las carteras. Miren, en pantalla les voy a estar mostrando para que ustedes tengan más o menos una idea. Lo voy a poner en el closet y voy a meter mis carteras para poder tenerlo bien organizado. No me gusta como aplastar las carteras ni nada. Y como todavía no tengo el closet como yo quiero, de que pueda poner mis carteras chéveres. Me pareció esto súper, súper bien. Entonces voy a estar colocando cada una de las carteras. Para los zapatos estoy pidiendo este, que es prácticamente lo mismo que guindas en tu closet. Pero es negro. Lo quise negro porque obviamente los zapatos son sucios. Imagínense, en blanco pues no está nada, nada bien. Es casi el mismo concepto, solo que no es transparente. Está para poner acá y para poner acá. Y nuevamente les digo, lo guindas. Lo guindas en tu closet y ya. Ahí va. Y nosotros tenemos una parte de nuestro closet que es bien como alto. En realidad es más que todo para vestidos. Pero yo lo voy a estar utilizando para esto. Porque pues es bien largo. Caben, les voy a decir cuántos caben. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O sea, doce pares de zapatos. Porque acuérdense que está por delante y por detrás. Esto está bien ingenioso. Especialmente si ustedes tienen un closet, como les digo, chiquito. O que todavía no lo tienen como ustedes quieren pues tenerlo. Y nada, lo guindan así de esta manera. Miren qué cool. Súper chévere. Y bueno, como es doble, está chévere. Me van a caber bastante zapatos. Seguimos por acá. Y estuve pidiendo esto. Que esto es para los pantalones. Ya ven que los pantalones, especialmente porque yo no tengo gavetas. Todavía no tengo gavetas hasta que yo tenga mi dresser. Caben uno, dos, tres, cuatro, cinco pantalones, chores, lo que sea. Y agarré uno, dos, tres, cuatro, cinco de estos. Yo creo que a lo mejor me va a hacer falta más. Pero también tengo otra idea que luego también se los voy a mostrar. Pero es que me gustó muchísimo. Esto va a ser muy, muy bueno. Como pueden ver, estoy agarrando muchas cosas para organizar mi closet. Porque todavía tengo yo cosas. Traté de arreglar cosas. Traté de guindar. Pero todavía tengo muchas cosas por ahí tiradas. Por acá estuve pidiendo esto. Esto es más para la cocina. Y esto es más que todo porque mi mamá va a venir, obviamente. Y obviamente vamos a estar haciendo los dumplings porque lo que hace mi mamá son riquísimos. Y como vi esto, yo dije, oh my God, lo necesito en mi vida. Yo creo que yo me confundí. Yo quería dos, pero yo pensé que venían dos. Y entonces al final me mandaron uno solo. Pero no importa. Luego yo compro uno. Porque esto viene con esto y con esto. Pero sí, luego voy a pedir uno porque miren, miren qué cool. Esto es para los dumplings. Miren, ahí está la forma. Entonces tú pones la masita aquí y pum, lo aplastas. Y la masita yo creo que... Yo creo que sí es de este tamaño, es un poquito más grande. No sé, pero está demasiado cool. Pedí también esto que me viene buenísimo porque yo siempre hago el pastel imposible, el flancake. Que espero y sea suficiente. Y espero me funcione porque... Bueno, está chiquito yo creo. Este no me va a servir para hacer el pastel imposible. Pero no importa porque a veces nosotros hacemos pastel de elote, cositas así como tortas, pastel, como ustedes lo llamen. Y esto me encantó porque es de silicona. ¿Se acuerdan que les dije que a mí me gustaban mucho las cosas de silicona? Y es súper flexible y lo puedes guardar donde tú quieras. Entonces agarré este que es un molde para hacer torta. Este siguiente, chicos, siempre lo he querido. Siempre he soñado tener un pantry así bien organizado, bien aesthetic, como le dicen. Este también es otro proyecto que quiero hacer en el pantry. En vez de utilizar esa repisa que ellos nos pusieron, que se ve como feo, lo quiero hacer bien nice. Pero también, nuevamente, eso sería un proyecto futuro, pero me gustaría hacerlo. Entonces pedí algunos de estos, pedí dos de cada uno organizadores para la alacena. Y lo que voy a hacer es que voy a comprar una maquinita que tú escribes e imprime de una vez. Y le voy a poner el nombre de cada cosita acá. O si no, lo voy a hacer así más astérico. Así como el del aceite, como los de mi café, más bonito a lo mejor. Vamos a ver qué pasa. Pero estuve pidiendo esto, me encanta. Agarré los medianos. Esto sirve, pues, para la harina. Y, oh, este también me sirve para la avena. Me va a hacer falta más. Obviamente, cuando empiece a organizar y eso, voy a ver con exactitud qué, pues, necesito. Agarré de estos pequeños, que, pues, también sirve para muchas cosas. Azúcar, café, lo que tú quieras. Puede funcionar bastante, bastante bien. Entonces, agarré tres de estos. Y ya por último, pero no menos importante, estoy agarrando acá esto. Déjenme abrirlo para mostrarles. Ya lo saqué de ahí y miren qué son. Son estos vasitos. Si ustedes me siguen, saben que mis vasos son de este diseño así bien lindo. Y cuando los vi, dije, los necesito en mi vida. Especialmente porque tengo los de café, tengo los de tomar y me hacía falta algo así. Que, pues, me combina. Y solamente ordené cuatro porque estos son vasos que, en realidad, pues, no se van a utilizar tanto. Y, bueno, chicos, esas fueron las cositas que me estuvo enviando Shein. Que estuve, por supuesto, eligiendo, que estuve agarrando. Como siempre, nuevamente, les repito, les digo, abasten las cajitas de información. Les voy a dejar los links por si están interesados. Y un cupón de descuento. Nuevamente, gracias a Shein por patrocinar este video. Nosotros nos estamos viendo en el próximo videito. Bye.